Nosotros nos hemos trasladado hacia la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey desde la ciudad de Nueva York donde conversamos con el dominicano que vicepreside el partido republicano y conversó con nosotros ampliamente sobre las elecciones que se llevarán a cabo a lo interno de esa organización, las cuales se efectuarán en el mes de junio para luego pasar a las elecciones generales presidenciales pautadas para noviembre en la Unión Americana. Rodríguez nos explicó parte de su historia, su vida y qué está haciendo el conocido como GOP o Grand All Party en la Unión Americana. Tenemos primarias ahora en junio, tenemos primaria para el congresista que está Billy Primp y está el doctor Castillo para el distrito 34, el distrito congresional 34 que incluye lo que es Pasey, Patterson, Clifton, parte de Englewood, es un buen Pasey County y parte de Bergen County. Abuelo de Pájaro, Trump se va a quedar, Trump va a volver, Nicky no va a poder llegar hasta el final y lo que vamos a ver es si los problemitas que tiene Trump lo van a dejar que llegue a la boleta para presidencial. ¿Y esa tú que está siendo víctima de persecución? Oh bueno, él está siendo víctima de persecución desde el primer momento que ganó en el 2016. No sé si tú te acuerdas, para hacer un poco de historia, en el mismo momento que él ganó las elecciones, los demócratas comenzaban a decir impeach 44, 45. Desde ese momento sin él haber hecho nada ya están hablando de impeach. Y lo hicieron dos veces, sin haber logrado nada. Eso quiere decir que Siguerda tiene una persecución muy grande porque a ellos no se le ha quedado, no han superado la derrota que le dieron a Hillary Clinton. Finalmente, ¿por qué republicanos? Bueno, déjame decirte, yo emigré de mi país en el 1975, yo tenía 15 años, y emigré para Puerto Rico con mi mamá. Y desde que yo llegué a Puerto Rico me involucré con el Partido Nuevo Progresista, que es un partido de derecha, y desde esa vez mi cuñado estaba corriendo para una posición y yo corrí esa campaña y comencé con los valores. Los mismos valores que tienen los republicanos somos los hispanos. Por eso ella decía, no sé si viste lo que dijo Susana, damn, I'm a Republican. Porque es que los hispanos somos cristianos, creemos en Dios, nos gusta trabajar, nos gusta hacer las cosas derechas. Entonces, esos son los mismos valores que tiene el Partido Republicano. Esos son los mismos valores que yo he tenido desde pequeño. ¿Cuál es el mensaje para las votaciones en el Congreso de México? Bueno, mi mensaje es, por favor, salgan a votar, no dejen que nadie vote por ustedes, traten de ver los candidatos, de ver el mensaje de los candidatos, y tomen su decisión. De que las personas sepan lo que estamos haciendo aquí los republicanos en la ciudad de Clifton. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando lo que llamamos las leyendas legendarias de la libertad. Estamos honrando al presidente Reagan, estamos honrando a George W. Bush, y también estamos honrando a la gobernadora, a la ex gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez. Y estamos de una forma honrándolo en el trabajo tan grande que han hecho para las libertades que tenemos hoy. Es así, es la única diferencia que ha hecho el que nosotros no hayamos podido llegar ha sido la gran demográfica que se ha ido para el partido demócrata. Pero nosotros sí tenemos unos buenos números y muchas veces depende también de los candidatos. Se está haciendo el trabajo puerta a puerta. Es un trabajo arduo, tocando puertas y tratando de concientizar a los votantes de que salgan a votar. El hispano en general es un poco vago para salir a votar. Este dominicano que, como nos contó, emigró desde su natal República Dominicana hace ya unos años, dice que están seguros y confiados en que Donald Trump ganará las elecciones a lo interno de la organización política y después obtendrá la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Nueva York, en una transmisión especial cubriendo en el estado de New Jersey, en la ciudad de Clifton, soy Aquiles Rojas para Grupo de Medios Super Canal.